Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un videito tag de navidad. Para este tag nos hemos reunido en un grupo pequeño de youtubers. Los youtubers que nos hemos reunido son Linda del canal El Mundo de Linda, Silvana del canal Silvana Beauty Face y Hugo, tiene un canal que se llama Uvas y Vinos. Uvas con H pues porque se llama Hugo. Para que ustedes vayan a la caja de descripción y puedan regalarles una visita de navidad, Lenny se encabó de parte mía y yo les mando muchos saludos. ¿Cuál fue el mejor regalo de navidad de tu infancia? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque pienso que cuando yo estaba pequeñita no habían todas las cosas que hay ahora, entonces como que uno de niño no se antojaba mucho de muchas cosas y lo que siempre quise fue una bicicleta y creo que me la regaló mi papá. Tendría que estar yo muy pequeña porque mi padre murió cuando yo tenía 6 años, o sea que debería de tener como unos 4 o 5 años. Me regaló una bicicleta y tuve esa bicicleta hasta que tenía como 11 o 12 años que mi mamá decidió venderla porque ya no la podía usar, que ya estaba muy pequeñita. Pero sí era una bicicleta grande que tenía espaldar y voy a tratar de conseguir una foto por internet porque yo nunca más he visto esa bicicleta. Como la silla se les puede ajustar, me la dieron desde que estaba súper bajita y a lo último tenía la silla con un pedazo así bien largo, o sea, a lo último, a lo último para que me pudiera alcanzar las piernas porque yo siempre fui muy alta. Pero creo que fue eso. No era de pedir muchos regalos de Navidad, pero también recuerdo otro. Eran unos osos que descubrí antes de Navidad en el clóset de mi tía. Y bueno, también fueron muy especiales para mi hermana y para mí esos dos osos. La verdad es que no fui una niña de tener tantos juguetes tampoco. Nosotros jugábamos mucho con los primos y nos prestábamos los juguetes. Entonces, como que era suficiente que yo tuviera una muñeca y un oso y el otro tuviera unos patines y así nos los cambiábamos. ¿Qué regalo deseaste siempre y nunca te dieron? Y bueno, te voy a decir que era una Barbie. Yo siempre quise tener una Barbie, pero en aquel tiempo era muy difícil conseguirla. Yo pienso que de ahí viene como mi amor hacia las muñecas, aún después de adulta que tengo colección de muñecas, con mi hija también las tenemos. Y yo pienso que a esto se debe porque yo siempre quise tener una Barbie. Siempre quise tener una Barbie y nunca pude tenerla. Bueno, mi mamá era viuda y tenía dos hijas en ese tiempo. Trabajaba mucho y pues prácticamente vivíamos con las cosas necesarias. O sea, nunca, nunca pudo decir que mientras estuve en casa de mi mamá pasamos necesidades de hambre o de cosas así. Pero la verdad es que las cosas materiales no las teníamos mucho. Mi mamá, creo que en este pack van a saber muchísimo de mí. Pero bueno, no éramos de tener muchos juguetes. Entonces yo siempre quise una Barbie y pues lamentablemente nunca me la pudieron regalar. ¿Cuál es el mejor recuerdo de alguna Navidad? Todas las Navidades que pasé con mi familia fueron especiales. En este momento llevo, tengo más de 15 años que no paso Navidad con mi mamá, yo pienso. Y he pedido a Dios que para el próximo año me permita poder pasar esa fecha con ella, la fecha de fin de año, simplemente porque extraño mucho. No celebrábamos mucho las novenas, la verdad, pero sí había como que la unión familiar, llegaban unos primos de visita o nosotros íbamos a donde estaban ellos. Las cenas de Navidad de nosotros fueron muy informales, no son como las cenas que está la mesa atendida y el pavo. Bueno, nosotros nunca tuvimos eso, de pronto un buen zancocho o un arroz con pollo o algo así. Y bueno, estábamos todos los niños corriendo y nunca abrimos regalos en el árbol como tengo yo ahora que yo abro los regalos en el árbol con mis hijas. No, nosotros no abriamos los regalos en el árbol. Nosotros el 24 de diciembre en la noche nos íbamos a dormir y esperábamos la llegada de Santa Claus o del Niño Dios como le llamábamos en mi tierra. Y ya cuando nos levantábamos en la mañana, nuestro regalo estaba al lado, lo que nos había dejado Santa Claus o el Niño Dios en la noche. Entonces era muy bonito porque la inocencia de tú estar esperando al Niño Dios de ver si te había traído algo. Y siempre le dicen a uno que cuando uno no se porta bien, el Niño Dios le va a traer un carbón envuelto en un periódico. Entonces el miedo de que tú de pronto hubieses hecho algo durante el año. Y siempre quedaba el miedo de que de pronto para Noel te iba a traer un carbón envuelto en un periódico. Entonces pues era chévere, era muy bonito la verdad. Y puedo decir que todas las Navidades que pasé con mi familia fueron especiales. No hubo una que yo diga, recuerdo esta más que la otra. ¿Qué te gusta más de la Navidad y qué no? Bueno, lo que más me gusta de la Navidad es eso, precisamente. El hecho de estar reunidos con la familia. Por ejemplo, mi familia y yo no salimos de la casa el 24 de diciembre. Nosotros la Navidad, a pesar de que yo no lo celebro como un acto religioso, no hago novenas, no rezamos ni nada. Decoramos porque crecimos decorando. Por mi lado, es algo cultural más que religioso. Independientemente de lo que las demás personas piensen, yo respeto y espero que también tengan respeto de ustedes en ese tema. Entonces para mí lo más importante es eso, es la unión familiar. Es reunirse, es tomar una excusa para estar con los seres que tú quieres, para estar con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Reunidos en una ocasión donde nadie va a estar pensando en nada, sino en estar reunidos disfrutando de la Navidad. Entonces eso es lo que más me gusta. Y lo que no me gusta es que, bueno, a pesar de que disfruto mucho empacando y dando regalos, y disfruto también cuando me dan mis regalos, obviamente, ¿quién no le gusta que le den un regalo? A pesar de eso, en ocasiones siento que se convierte en una época demasiado, pero demasiado comercial. Venden muchas cosas y la gente está afanada por comprar los regalos y todo. Sí, sí, o sea, eso es bonito de la Navidad. El dar y recibir, eso es muy lindo. Pero siento que en ocasiones se convierte en algo demasiado comercial, demasiado como de propaganda, y la gente olvida lo que en verdad es el espíritu de la Navidad. Lo que es disfrutar de los seres queridos más que disfrutar de abrir un regalo, o de comprarlo, o qué tan costoso es. Entonces eso es lo único que me gusta. Pero la Navidad es una fecha que yo adoro, a mí me encanta la Navidad. Me pongo triste cuando no puedo estar cerca de mis seres queridos, y eso ya hace mucho tiempo que está pasando. Pero ustedes se han dado cuenta que yo decoro, yo trato de hacer todo lindo, de preparar la cena de Navidad con mi esposo. Mi esposo cocina muy rico, a veces yo cocino también con él, y hacemos ham, cocinamos juntos, abrimos con la niña los regalos, y eso es lindo. Entonces más que todo eso, es disfrutar de esa unión familiar. ¿Cuál es tu comida favorita en Navidad? Y les quiero decir que mi comida favorita en Navidad son los tamales. Tamales, ayacas, pasteles, como quieran llamarle en diferentes lugares del mundo, le llaman de diferentes maneras. En Venezuela le llaman ayacas, en mi tierra le dicen pasteles, incluso en el interior de Colombia le dicen tamales. En México también le dicen tamales, en otros países también le dicen tamales. Entonces es eso lo que a mí me gusta, a mí me encanta, a mí para mí, tamales, pasteles, eso es Navidad. ¿Por qué? Porque es que en Colombia no se hace pavo, no se hacen esas cosas. Hacemos como les dije anteriormente, comidas muy típicas, comidas que podamos disfrutar de familia, y hay que que los ingredientes sean fáciles de conseguir. Y trato de prepararlos este año, no creo que vaya a poderlos preparar, porque ya hoy es 23 de diciembre, mañana son las Navidades, y la verdad es que no me dio tiempo de conseguir la hoja donde envolvemos esto. Y hoy voy a estar bastante ocupada porque es el cumpleaños número 2 de mi chiquita, de Dana. Y bueno, estamos muy contentos, vamos a celebrar este día con ella, vamos a estar con las familias que tenemos acá cerca, que es mi suegra, mi cuñado, y vamos a partir la torta con la niña. ¿Película favorita de Navidad? Tengo que decirles que no tengo una película favorita de Navidad, simplemente porque no veo muchas películas de Navidad. Una película donde hubiera nieve, aparecer Papá Noel, pero la verdad es que yo no recuerdo los nombres. Y mis hijas, pues ellas ven lo que encuentran ahí, y como ellas ven que Dora en Navidad, que Barney en Navidad, que Diego en Navidad, y que todos los muñequitos que se ven en Navidad, entonces como que no tengo ninguna película por el momento. ¿De vida favorita de Navidad? No tengo una bebida favorita de Navidad. No tengo una bebida favorita de Navidad. ¿Canción favorita de Navidad? Yo soy mala cantando, tengo una voz pésima, así que, y también tengo gris. Pero es una canción que me ponía muy triste cuando empecé a vivir fuera, y era una canción que decía... Navidad, no hice Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Y ya no sigo cantando porque me van a ganar de llorar. Y también me gusta una otra canción que ya, pero bueno, no es de Navidad, ya es de fin de año, pero igual les voy a decir que dice... Cuando cinco o a las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Y bueno, recuerdo mucho esa canción, y son de esas canciones que me llegan, o sea, las dos canciones que les digo, ya me iban a poner a llorar, entonces, uno con gripa, cantando feo y llorando, pues este video se va a ver muy aburrido. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Un olor, perfume, vela que te recuerde a la Navidad? Hablo de cuando era jovencita porque pienso que todos los recuerdos que uno tiene son recuerdos de cuando uno era pequeño y era adolescente, y esos son los recuerdos que perduran a través de tu vida. Y bueno, sí tenemos recuerdos más cercanos, pero pienso que estos son los que más te marcan. Entonces, pues cuando yo estaba pequeña no era que era mucho de vela y esas cosas, pero la canela y el clavo de olor son cosas que me recuerdan a Navidad, y pienso que es porque para los postres de Navidad regularmente se usan clavos de olor, y yo pienso que por eso es que me recuerdan a la Navidad estos dos olores. ¿Haces una lista de tus propósitos de año nuevo? La verdad, no. Yo sí los hacía, pero nunca los cumplía. Entonces, hace como unos 4 o 5 años dejé de hacerlo totalmente. Siempre entre los propósitos de año nuevo está ser más activa, hacer ejercicio, bajar no sé cuántas libras o lo que tengas de extra peso, si estás en el colegio ser mejor en esta materia y cosas así, y la verdad es que nunca, nunca cumplí los propósitos de año nuevo, así que por eso ya no los escribo, ya mejor miro qué va pasando, y a medida de que va pasando el año y da la oportunidad de realizar ciertas cosas, las voy haciendo, pero la verdad es que no hago propósitos de año nuevo nunca más. Cuéntanos una tradición o tradiciones que tengas para estas fechas. Para esta época, lo que hacemos es que decoramos la casa, siempre decoramos la casa, es bonito, siempre pasamos el 24 de diciembre en casa. Puede que el 31 nosotros salgamos a pasarlo con amigos, con otras personas, o invitemos gente aquí a la casa, pero el 24 siempre la pasamos aquí, hacemos una cena entre nosotros, incluso cuando tuve a Dana hace dos años, yo llegué del hospital el 24 en la tarde y mi esposo hizo cena, porque yo tuve la niña el 23 y yo me quise venir al día siguiente de la clínica, a pesar de que había tenido una cesárea, y hubo cena, mi esposo hizo, alcanzó a hacer cena, pues compró algo ya casi preparado y lo terminó de preparar aquí en la casa. Hacemos la cena, luego de la cena, alrededor de las 10 y media antes de que las niñas se vayan a dormir, abrimos los regalos de las niñas, miramos como si hay alguna bicicleta o alguna cosa grande, lo metemos sin que se den cuenta, nos entretenemos a un lado mientras colocamos la cosa, abrimos los regalos y luego las niñas se van a dormir, y a veces nos quedamos mi esposo y yo, nos tomamos un vinito y luego también nos vamos a dormir. Y listo, no tenemos más tradiciones, estas son las que tenemos. Bueno belleza, espero que les haya gustado muchísimo este video, lo hice con mucho cariño, fue un video bien conversadito, fue un video donde les conté cositas que no sabían de mí, de mi familia, de mi vida, de mi infancia, espero de verdad que les haya gustado mucho. Los invito a que pasen por los canales de mis amigos con quien estamos haciendo el colaborativo, que es Linda, Hugo, Silvana y mi persona. Yo espero que tengan una feliz fiesta, que estén muy 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 felices, yo les mando mil mil besitos, cuídense mucho que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Kat. Chao. Los quiero mucho, los quiero mucho, aunque no los conozca, de verdad los quiero mucho. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Cuando yo empecé este canal, no me imaginé que se verán a recibir tantos mensajes bonitos de tantas personas bellas como ustedes. Los quiero mucho, Dios me los bendiga y me los conserve. Y que todo, todo lo que tienen en su corazón se les realice. Chao. Me sonó la rodilla. Me descansa con pintadoña roja también. ¿Sí le gusta mi sombrerito? No quiero ponerme el cosito en el gato, quiero que yo. El amor no quiero ponerme porque quería estar diferente, la chica es diferente. ¿Cómo me veía más? Ay, definitivamente con mi sombrerito, es cierto. Luego nos quedamos, las niñas se van a dormir, ser más activo, lucho.